que tal amigas y amigos adictos de adictas al metal este año 2021 ha comenzado con una muy lamentable una triste noticia se ha confirmado el sensible fallecimiento del señor alexi layo uno de los músicos más importantes en la historia del death metal melódico y también del metal en general sinceramente hasta ahorita yo no lo puedo creer una persona tan joven él muere a los 41 años producto de unos problemas que él ha tenido con su salud las malditas enfermedades que se asoman de repente y de pronto pues lamentablemente él ha dejado este mundo si hay algo que puedo decir de alexi es que es uno de los guitarristas que es de los más virtuosos en lo que es el death metal melódico sin lugar a dudas que él es el músico más conocido de lo que es el haber formado la banda children of bottom uno de los miembros fundadores de esta grandiosa banda que lamentablemente se disolvió en el año 2019 tuvieron algunos problemas entre integrantes de la banda y el señor alexi decidió pues dejar la banda y formar otra llamada bottom after midnight que de hecho ya habían grabado tres canciones y estaban por lanzar un vídeo musical él nace el 8 de abril de 1979 en finlandia es un músico que desde muy pequeño comenzó tocando algunos instrumentos como lo que es el piano también el violín y conforme fue creciendo también inclusive estuvo en el conservatorio eso sin lugar a dudas que es una de las claves para que él haya tenido gran éxito no especialmente por su influencia en cuanto a lo que es la música clásica eso se nota a leguas en la composición de él si ustedes no han escuchado esta banda es es una obligación escuchar la obra más que nunca porque children of bottom es posiblemente de las bandas más importantes de lo que es ese dead metal melódico con unas guitarras que son absolutamente fantásticas con una ejecución que es estupenda es genial sublime magistral genial todos los adjetivos se pueden usar en este momento porque es un músico que yo al menos admiro demasiado una técnica espectacular al tocar su instrumento tenemos una selección de acordes muy complejos unos solos absolutamente melódicos súper melódicos los riffs de igual manera todo eso ha ayudado a que children of bottom tenga el éxito el nombre que se ha ganado children of bottom a nivel mundial es sin lugar a dudas gracias a este músico si no existiese este músico en esta banda muy difícil que hubiese llegado lejos sinceramente porque además de tocar la guitarra de esa manera tan genial él también cantaba era el vocalista de la banda con unos screams realmente brutales agresivos irreverentes contundentes eso le hace mucho más complejo el trabajo de él dentro de la música porque si ustedes se dan cuenta el simple hecho de cantar y de al mismo tiempo tocar la guitarra es un tema bastante complicado y no es que él sea un guitarrista rítmico él es un guitarrista líder él hace pues arreglos que son sumamente complejos con la guitarra mientras él canta me siempre me ha encantado la forma de él de ejecutar su instrumento siempre él en las presentaciones en vivo él pone su pierna izquierda apoyada en el parlante de retorno y pues apoya su guitarra ahí y ahí es donde él hace toda su gala de talento toda su técnica toda su destreza como guitarrista children of bottom lanzó su primer álbum en el año 97 y ciertamente si bien es cierto ellos como músicos especialmente con el baterista ya habían tocado anteriormente desde el año 93 y es en el 97 cuando se nombran children of bottom y sacan su primer álbum el disco something wild y a raíz de eso la banda comenzó a tener bastante éxito y sin lugar a dudas que en el año 99 sacan uno de sus mejores trabajos el disco hate breather y también en el año 2000 sacan follow the reaper discos que contenían canciones espectaculares creo que fue un sonido único el de children of bottom es una banda que inclusive ha influenciado un montón de músicos y es precisamente por toda esa energía ese talento puro e innato especialmente del señor alexi layo que más les puedo decir es una tristeza enorme y yo la verdad es que tengo una tristeza gigante o sea no se puede decir otra cosa que la vida es pues es tan tan frágil una persona tan joven con tanto futuro una persona tan talentosa que lamentablemente tenga que dejarnos pero queda el legado queda su música quedan canciones memorables no como every time i die downfall in your face kissing the shadows six ponder en fin un sinnúmero de canciones y también de discos memorables como los del 2003 y 2005 creo que fueron los mejores años de la banda si bien es cierto ya los dos últimos discos los del 2019 y 2015 quizás no estuvieron tan a la altura como los primeros pero más sin embargo la banda todavía estaba vigente y de pronto surgió esto de la separación de la banda fue muy penoso pero él digamos que iba a continuar no con su proyecto ya establecido y lamentablemente pues llegó este penoso y lamentable hecho les recomiendo amigos de escuchar toda la música de ellos disco por disco es fundamental les vuelvo y les repito esta es una banda muy importante en la historia del metal este es un músico para mí de los mejores y más virtuosos en lo que es el metal y al menos es uno de mis favoritos siempre me ha encantado la forma de tocar de él esas guitarras de ESP que suenan fantástico una ecualización también increíble y de igual manera cuando tú escuchas la complejidad con la que él ejecuta sus riffs sus acordes sus notas sus solos en lo que es el álbum de estudio es impresionante ver con la limpieza con la que él saca también en sus presentaciones en vivo nunca tuve la oportunidad de ver a la banda en vivo una vez incluso iban a venir acá al ecuador no recuerdo el año estaban confirmados pero al final de cuentas la empresa que les iba a traer dijeron que habían tenido problemas con local y no llegaron los children of god o nunca les pude ver es una espinita que queda pero bueno creo que lo mejor que resta es mandarle las mejores vibras a su familia él es padre y esposo esposo y padre entonces es una tristeza enorme mis amigos y más nada por el momento nos vemos en la próxima gracias